Muy buenas a todos y a todas. Les habla César Luque. Estamos en Palabras Obreras. Un espacio para destacar personas, trabajadores y trabajadoras que luchan por sus derechos y por los de los demás en la construcción de un mejor país. Hoy tenemos invitado al compañero Jimmy Torres, presidente de la subdirectiva de Bogotá del sindicato Sintol del sector de la hotelería y turismo y la recreación. Bienvenido Jimmy a este espacio. Don César, muy buenas tardes. Un placer saludarlo y igualmente a todos aquellos que nos están escuchando y que nos van a ver. Bueno Jimmy, usted que viene allá de ese barrio emblemático de Bogotá que es el Codito. En Bogotá, ¿cómo inició usted su vida laboral para llegar hasta donde ahorita estamos? Pues orgulloso de pertenecer al Codito. Codito, pues bueno, aquí hay más de 16 barrios, pero a todo el territorio le denominan Codito. Pero bueno, aquí crecí y aquí todavía estoy viviendo y espero seguir viviendo mucho tiempo. Bueno, bueno, mi vida laboral. De mi vida laboral tengo que informar que trabajé, tuve la oportunidad de compartir con personas que trabajaban en instalaciones de gas natural. En ese entonces era el auge hacer las instalaciones domiciliarias y con ellos trabajé dos años y aprendí pues todo lo respectivo a gas natural. Después trabajé un mes como vendedor de bocadillos en un carrito. No me fue muy bien. Hay que reconocer que es un trabajo muy difícil porque le daban a uno un mapa y uno tiene que hacer sus clientes y tenía que vender ciertas cantidades de bocadillo. Pues sí vendía, pero no cumplía las metas. Entonces pues no me fue muy bien en esa experiencia, pero valoro mucho a las personas que lo hacen. Es difícil, es difícil. Ah, bueno. ¿Y cómo llegó a ser usted trabajador del Club El Country, que es uno de los clubes más reconocidos acá en la ciudad de Bogotá? Pues fue gracias a un directivo sindical de ese entonces. El compañero pues ya falleció, el compañero Jairo Bernal. Me ayudó a entrar a laborar en el Country Club como ayudante de construcción. En ese entonces estaban haciendo una obra y requerida y requerida y requerida personal. Entonces llevé mi hoja de vida. Me dieron varias recomendaciones, entre ellas el compañero Jairo Bernal. Y ya a la semana me llamaron a laborar como ayudante de construcción. Pero tengo entendido que usted no entró por el club, sino entró por una empresa temporal. Sí, en ese entonces pues, en ese club había más de cuatro temporales y yo entré por una de ellas. Y así trabajé con esa temporal casi 12 años. ¿Y cómo era el trato laboral? O sea, ¿tenían los mismos derechos de los trabajadores directos del Country o era diferente? No, no, no. Era totalmente diferente. Creo que los trabajadores de ese entonces éramos más discriminados por los trabajadores fijos que por las mismas temporales. Era una situación muy difícil, una situación muy compleja. Recuerdo situaciones en las que muchos de nosotros los temporales no podíamos desayunar o almorzar en la misma área donde estaban estos compañeros fijos. Teníamos una dotación de otro color y teníamos muchas limitaciones y diferencias, incluidas las salariales. Y bueno, ¿y cómo se da para que usted y muchos compañeros suyos pasen de esas empresas temporales al club? Ahora a ser trabajadores directos del club desde hace unos años. Bueno, pues es una historia muy bonita. En algún momento hablé que tenía que hacer un libro para poder narrar esa historia, ya que pues yo creo que deja mucha enseñanza para las nuevas generaciones de cómo cogió fuerza esa situación y cómo hoy en día estamos en una situación mejor. Y si miramos hacia atrás, pues considero que todos los que estamos laburando actualmente estamos muy orgullosos de esa situación. Pues entre esas discriminaciones que teníamos, entre comillas, los temporales, también era el trato de algunos superiores que no era muy justo. Y por cosas de la vida me echaron, me despidieron. Fue mi primer despido laboral. Yo realmente no he tenido muchos trabajos. Los que he narrado nomás dos y el tercero el Country Club de Bogotá. Me despidieron por no ir un domingo en el cual yo había informado anteriormente que no podía ir a trabajar y tenía más de tres jefes. Y los tres pues ahí coordinaron la situación mía y decidieron despedirme del Country Club de Bogotá. No obstante, ya la situación interna pues daba mucha preocupación y algunos trabajadores estaban inconformes por esos tratos de ese entonces. Entonces, había compañeros del sindicato de base, dos, tres compañeritos que realmente pues apoyaban a los temporales. Y logré conversar con ellos y logré hablar directamente con los dos gerentes del club en ese entonces. Y en cuestión de 16 días me incorporaron a trabajar. Yo argumentaba porque esos 16 días fue que comencé a estudiar los derechos que tenemos los trabajadores. y coordinaba yo de que no me habían hecho lo que uno llama hoy y lo que uno solicita a muchas empresas, que es el debido proceso. A mí nunca me llamaron a descargos. Simplemente me dijeron, dieron orden de no entrar al club y en esa temporal nunca me llamaron. Simplemente para que puede pasar por su liquidación, señor Jimmy Torres. Entonces, yo argumenté en esa temporal que a mí no me habían hecho mi debido proceso. Y es así como comienzo a ir estudiando mi situación y comparándola con la de otros compañeros. Y uno miraba que realmente sí habían muchas vulneraciones o violaciones de esos derechos a los cuales están estipulados y están escritos y que uno desconoce. Desconoce por pereza de leer o porque realmente uno no le presta atención a lo importante. En esa época, ¿cómo era la situación de trabajadores en el club? O sea, ¿había más temporales? ¿Había más directos? ¿Cómo era? Pues, cifras exactas, celas de mis compañeros temporales. 436 temporales y en ese entonces había un aproximado entre 60 y 70 trabajadores fijos. Uy, era muy poquito la relación, o sea, de los directos. Así eran poquitos y nos discriminaban duro. Bueno, y después de que regresa, después de los 16 días, por alegar que le han violado su debido proceso. ¿Qué pasa? Pues, me llama el gerente que, una reunión con él, el gerente de ese entonces me dice, vaya y hable con el otro gerente, fui y hable con el gerente administrativo. El gerente administrativo, pues, primero me regaña. Yo le digo que lo que hicieron fue una injusticia conmigo y que, pues, había mucha inconformidad ya en el club. Y que lo que yo quería era que lo que habían hecho conmigo no se lo hicieran a los demás trabajadores. En cuestión de 10 minutos, él me dice, vaya y cámbiese y vaya a laborar, preséntesele a su jefe. Y no me va a hablar más, pues, yo fui y me cambié y me le presenté a mi jefe a laborar. Pero yo ya tenía en la cabeza ese inconformismo y la visión de tanta injusticia y de que se podía hacer algo. Y entonces, hablé con un grupo de trabajadores que también estaban inconformes y que ya también habían adelantado como esa línea de hacer algún proceso para equilibrar esa desigualdad que existía. Y digamos que hay parte de la historia muy interesante. Cojo ese grupo pequeño que estaba inconforme y con mi situación me uno a ellos. Y es así como resultamos un lunes por allá en la CUT, la CUT Bogotá. ¿Y si los apoyaron o no? Pues, después de tres reuniones, en ese entonces, el presidente, me acuerdo muy bien porque tengo una bonita amistad con él, el presidente de la CUT Bogotá, don Héctor Bermué. Pues, pues, digamos que el hombre le interesó el tema y nos apoyó, pero realmente solo vi el apoyo de él. No conocí otro directivo de la CUT ni nada que nos estuviera ahí apoyando, pero sí, don Héctor Bermué hizo una buena labor y después, pues, estratégicamente, nuestros compañeros de ese sindicato de base, o los que llamábamos fijos, se unieron a un sindicato de industria y con ese paso ya nos facilitaron a nosotros muchas cosas. ¿El sindicato de industria que se afiliaron fue a Sintol? Sintol. Sindicato de Industria Gastronómica y Hotelera de Colombia. ¿Y ahí ustedes se vinculan al sindicato desde las temporales, se afilian? Pues, después de esos 16 días que duré por fuera de la empresa, entré al club y en cuestión de un mes, con este grupo de trabajadores que también estaban inconformes, pues, hicimos un bonito equipo de trabajo, hicimos varias reuniones en la CUT y con el apoyo de dos o tres líderes sindicales de este sindicato de base, nos incorporamos a Sintol, un viernes por la noche, porque salíamos de laborar y era cuando hacíamos las reuniones, y el día siguiente presentamos pliegos de peticiones. ¿Le presentaron pliegos a las temporales y al club o cómo fue esa presentación? Sí, sí. Entre la estrategia que habíamos acordado era presentar el pliego al Country Club de Bogotá y simultáneamente a las temporales. Tanto así que coordinamos hasta la hora. Cada uno nos llamamos y están listos y así fue como hicimos la tarea. ¿Y cuál fue la reacción del club frente a eso? No, pues, el club nos desconoció. Ellos argumentaban que no tenían ningún tipo de vinculación con nosotros, que nosotros nos debíamos a esas temporales y que nosotros teníamos que definir nuestra situación era con esas temporales. ¿Y ahí se pasó un tiempo como en la negociación? ¿Alcanzó a establecer alguna mesa? Pues, digamos que fue un año. Fue un año realmente de lucha en la que la empresa nos desconocía. Ese gerente entró un gerente nuevo debido a ese problema. Este gerente, de esos gerentes que contratan para desestabilizar las organizaciones sindicales y para dañar las relaciones obrero patronales. Y este gerente, aunque no tenía experiencia administrando clubes, pero lo contratan. Y obviamente, pues, somos muy golpeados. Somos muy golpeados en ese entonces. Dura un año la disputa. Nosotros, en ese entonces, hicimos demanda individual. No todos los trabajadores. Ya estábamos creciendo y aproximadamente 170, 190 trabajadores presentamos contrato realidad, que era la figura jurídica ante el Country Club de Bogotá, debido a que, pues, se daban los tres principios para que apoyaban esta demanda. Estábamos subordinados, recibíamos un salario y, obviamente, utilizábamos herramientas y cumplíamos horario para el Country Club de Bogotá. Bueno, ¿y ahí cómo se desata eso? ¿Lo desatan los juzgados o finalmente llegan a un acuerdo con la administración del club? Bueno, pues, se convocó varias mesas de trabajo en la CUT, en las cuales, pues, hasta última instancia, el Country Club no aceptaba que nosotros fuéramos trabajadores o fuésemos trabajadores del Country Club y que el problema eran las temporales. Después aparece el Ministerio de Trabajo y hacen unas mesas de trabajo en las cuales, pues, le apuntaban a hacer el primer acuerdo de contratación laboral debido a la situación fuerte que estaban viviendo en ese momento los trabajadores y tanto la administración del Country Club. En ese tiempo fue cuando salió la ley 1429. Creo que empezaron a hablar de formalizar a algunos trabajadores cuando se había debatido ampliamente que se deberían eliminar las cooperativas y las empresas temporales. Y bueno, entonces se logró hacer esa formalización del trabajo. Sí, esa formalización se firmó el 26 de junio del 2013 en el Ministerio de Trabajo con, en ese entonces, el ministro Pardo. Rafael Pardo era el ministro en esa época. Sí, señor. Y bueno, ¿y cuánta gente pasó de las temporales a ser trabajador directo? Ese número lo tengo acá aún muy presente. 436. 436 más los 60 que había, o sea, que llegaron a 500 trabajadores. Sí, ya habían 60, entonces ya habíamos 500 trabajadores. Al Country Club, yo me acuerdo que había muchos trabajadores que el anhelo de nosotros era, y lo decíamos así, tener el apellido del club, porque realmente pues habían antigüedades importantes. Habían trabajadores que tenían más de 32 años con esa figura de temporal y que aún seguían siendo temporales. Y que después uno conociendo y estudiando las normas legales, uno dice, por qué, por qué sean estos casos que uno dice, no cabe ninguna cabeza, que tengan un temporal por más de 15, 20 y hasta 32 años, que fue la situación que nosotros teníamos. Y bueno, afortunadamente, dimos del paso, se dio la conciliación. Y tengo que reconocer que la junta directiva del club hizo un esfuerzo grande y llegamos a un acuerdo, a una buena conciliación y de eso pues surgió ese acuerdo de contratación. Bueno, y usted ya era miembro del sindicato, o sea, se había afiliado, pero ya era directivo del sindicato cuando entró al club, o cómo fue ahí la llegada a la directiva? Bueno, mis compañeritos, un compañerito que era de los fijos, voy a llamar la mente, me cedió el fuero, compañero Pedro Pablo, que ya es pensionado, fijo del country club de Bogotá. O sea, él se dio el fuero, renunció, se hizo una reunión y en esa reunión pues quedó mi nombre. Y así es como entro a formar filas en la junta directiva del sindicato Sintol, Bogotá. Y bueno, ¿cómo ha sido ese proceso para llegar a usted a ser el presidente de la subdirectiva? Bueno, pues, muchos me dicen que el hecho de llevar ocho años y que ya ser presidente de una subdirectiva, pues, que refleja que uno es una persona muy constante y que hace muchos esfuerzos para seguir avanzando en la lucha que tiene un líder sindical. Y pues, la verdad sí, yo creo que lo importante para mí, lo que tengo que reconocer públicamente es que me he sabido rodear de personas, de personas que me han enseñado y con las cuales he confiado y no me han desfraudado. Y así mismo, me han enseñado el sentido del respeto y de la importancia de ser directiva. Bueno, son poquitos. La historia sindical de nosotros, pues, es muy triste aquí en Colombia. Pero considero y me uno a ese grupo que de manos suyas también estamos. Tenemos que dar ejemplo. Ejemplo de qué es ser un buen directivo y de a qué le queremos apuntar o cuál va a ser el futuro que realmente queremos nosotros los sindicatos aquí en el país. Aquí Sintol en Bogotá, ¿tiene afiliados de qué clubes más del country? Ahorita actualmente tenemos Club Ejecutivos, Club Ecopetrol, Club El Rancho y Country Club de Bogotá. ¿En el country cuántos afiliados tienen? Actualmente estamos entre los 342. Esta semana se nos, me recibió información, se nos pensionaron cuatro compañeros. Entonces tengo que hacerle la resta ya ahorita al sistema. Ah, pero qué bueno. Y son el sindicato mayoritario en el club. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y cómo le ha ido en eso? O sea, siendo un sindicato que tiene poder de negociación verdadero con el club, porque tiene la mayoría. Pues, digamos que el hecho de que seamos un sindicato mayoritario no quiere decir que nosotros no luchemos también por esas minorías. Minorías que son trabajadores no sindicalizados o por esas otras minorías que pertenecen a otro sindicato. Realmente hemos sabido llevar unas relaciones ejemplares en las cuales pues respetamos las opiniones de ellos. Igual luchamos por ellos. Nosotros como sindicato mayoritario en el country, nosotros tenemos y la junta directiva actualmente que hay, nosotros luchamos por dos. Nosotros no discriminamos porque fuimos discriminados en nuestro momento. Entonces, es claro que no debemos hacer lo que hicieron con nosotros. Y somos abiertos al diálogo y apoyamos, apoyamos a todos los trabajadores en igualdad de condiciones. Allá hay otros sindicatos, ¿cierto? Pero tiene muy pocos afiliados. Sí, hay un sindicato minoritario. Son, creo que son siete, ocho trabajadores. Entonces, pertenecen a otra organización sindical, también de industria y también con mucho tiempo de fundado este sindicato. Bueno, y usted también como líder del sindicato, también ha incursionado en el tema político. Que usted fue candidato a ir de la localidad de Usaquén en las elecciones pasadas. ¿Cómo fue esa experiencia de haberse metido en ese nuevo campo? Pues, pues bonito, fue bonito. Todo lo que uno puede aprender es bonito. Esto se lo debo a un gran amigo que se llama César. No voy a decir el apellido. No, hay que decir las cosas como son. Yo considero que usted también nos ha enseñado que hay que ser frenteros, pero que la palabra vale. Hay que decir las cosas como son. Pues, pues una experiencia muy bonita. Obviamente siempre desde el sindicato hemos hecho trabajo social. Hemos ayudado a personas que, a nuestros compañeros, a los hijos. Y el tema político, pues me sirvió para aprender más sobre realmente cómo está, cómo es la situación política de Bogotá y de mi localidad. Supe más o menos que Usaquén, mi localidad a la que fui candidato, estamos sobre los, las 500 mil habitantes. Y que hay más de 116 barrios. Y a pesar de eso, pues uno piensa que la localidad es pequeña, pero no. Hay una gran, gran importante cantidad de barrios y de personas. De la política, pues bueno, me uno, me uno. Soy, soy creyente en que nuestro partido político ha mejorado y va a seguir mejorando. Hemos tenido momentos difíciles y hemos tenido personas que han utilizado el partido y que nos han hecho quedar mal, pero que este partido ha sido, ha sido muy valiente y también los ha expulsado y ha salido a dar la cara a todo el país y a la ciudad. Entonces, ha sido un partido que, en el cual pues estoy, me mantengo, soy fiel al polo democrático y seguiré en este partido. Bueno, no me fue mal en los votos. Por ser primera vez, saqué más de 400, 845 votos. Por ahí me acuerdo que estaba en la cuenta. No fui a rectificar votos porque si uno va a Corferias a rectificar votos, muy seguramente uno va a encontrar por ahí unos 200, 300 votos embolatados. Pero eso es parte de lo que pasa realmente políticamente. Y coyunturalmente, pues, mucho candidato también se dio aquí en la localidad en estas últimas elecciones. Muchos partidos en los cuales yo miraba que sí, tienen plata. Realmente, tristemente, hay que decirlo. Los candidatos, algunos de los candidatos que le meten plata a las campañas son los que quedan elegidos. Pero se me hace muy curioso de dónde sale toda esa plata. Yo quedo tranquilo porque fue una campaña muy humilde, no pobre, una campaña muy humilde, y la cual sacamos adelante y no me fue mal en la votación. Bueno, ya miraremos para la siguiente que pasa. Claro que sí. ¿Y usted cómo ve que los trabajadores sí son, sí les gusta la política o son apáticos? ¿Cómo ve esa relación entre trabajadores y política? No, César, pues, ahí sí, eso es una muy buena pregunta. Por ahí, después de que vean el video, algunos compañeritos me van a jalar las orejas por lo que voy a decir. Pero, bueno, usted sabe que hay que ser sinceros. Claro que sí, eso se trata. Triste. Hay mucho compañero que va a votar es por el mediodía que le dan de elección. Les importa más el mediodía de permiso que realmente el voto a conciencia, que es lo que hay que hacer. Muchos no han ni escrito la cédula. Uno mira realmente, y la gente que es muy juiciosa para votar, son los de estrato 3, 4 y 5 y hasta 6, yéndolos así por estratos. Y uno mira el estrato 1 y 2. Somos los que más jodidos estamos y somos los que menos vamos a votar. Sí, es una cosa bien difícil eso de la indiferencia a la gente frente a la toma de las decisiones políticas. Sabiendo que en la política se toman decisiones que lo afectan a todos. Pero bueno, pero usted, o sea, ¿cuál es su mensaje? ¿Seguir en la lucha o más bien dejar así o cómo ir en el futuro? Generé muy buenas amistades. El concejal con el que trabajé sigue, salió elegido. Es un concejal joven, está haciendo un buen trabajo. Pero me gusta más el tema laboral. Mi espíritu ha sido de lucha y el de tratar de ser justo. Y por mi experiencia, por lo que viví, y por los casos que conozco, me apasiono más con el de poder servir a un trabajador, poderlo direccionar, y tratar de darle esa justicia que ha sido arrebatada por desconocimiento de las normas del mismo trabajador. Y por qué no falta uno que otro empresario que abusa de sus facultades para remeter contra los trabajadores. ¿Usted cómo ha visto ahora en esta crisis tan terrible que se encuentra en el mundo, no solamente en Colombia, sobre la propagación del COVID-19? ¿Cómo ha visto el tema laboral en Colombia? ¿Cómo lo ve usted desde la dirección? Es triste. Ha sido muy desalentador. Conozco empresarios que han hecho esfuerzos y han mantenido sus nóminas. Se preocupan por sus trabajadores, que son los que realmente, pues, elevan esa fuerza laboral y así mismo, pues, sus empresas salen adelante. Pero viene el oportunismo de otros. En este caso, pues, tengo un club que ha sido muy maltratador de los trabajadores y me los ha golpeado mucho. Es el caso del club El Rancho. Me ha despedido trabajadores, me ha suspendido contratos en remuneración. Y uno nos explica siendo un club y teniendo, pues, la posibilidad de mantener a sus trabajadores porque no lo hace. Entonces, digamos que muchos empresarios han sido oportunistas de la situación. Pero también viene un tema de fondo, que es el político. Es triste que aquí en Colombia no haya un auxilio al desempleo direccionado por el gobierno nacional. Esta pandemia ha dejado ver lo mal que han aplicado las normas los políticos para con los trabajadores. Hay muchas falencias. La tercerización aún existe. Tanto así que hay mucho trabajador que vive de su diario y que no tienen ni una seguridad social ni su cotización a pensiones. Yo considero que si todos los trabajadores uniramos ese sentir que estamos viviendo hoy en día, deberíamos empujarlo para que el gobierno cambie. Cambie. Cambie sus normas y ayuden realmente a los trabajadores. Ahora, dependemos más del empleo que nos pueden dar las multinacionales que no de las que podemos crear nosotros. Eso también ha sido por el tema de los tratados de libre comercio que han maltratado a los trabajadores. Entonces, sale más barato traer el ajo de la China que no comprarle el ajo aquí a nuestros campesinos. Entonces, todas esas evidencias nos tienen que llevar a tomar decisiones y a saber elegir a nuestros futuros candidatos. Y, pues, bueno, el gobierno lo único que ha hecho es gastar platica y realmente no ha implementado nada importante. No he visto que haya hecho un hospital por ciudad. No he visto que apoya a los trabajadores de la salud quienes están en esa primera línea y que están dando su vida por todos los contagiados. Y les falta, les falta. Les falta y no se ha valorado. No se han valorado los trabajadores aquí en el país. Bueno, ya para cerrar este espacio, ¿cuál sería como su mensaje final para los que nos vayan a ver que por lo general son trabajadores? Algunos sindicalizados y otros no. Eso es otra historia triste. Fuera uno, la figura de un youtuber, uno contaría con 200 o 300 mil seguidores. Así sea, puedo no decir bobadas, ¿no? Pero como es un trabajador, hablando de temas entre comillas que no les gustan a muchos, pues, eso hace parte de la indiferencia y de cómo el trabajador de a pie y el colombiano pues vive en una nube que no es la real. Entonces, mi mensaje es tenemos que cambiar el país y el país lo cambiamos nosotros fijando una posición, una posición cultural, una posición política y cambiando nuestra posición personal. Mucha gente habla del futuro, pero para cambiar el futuro tenemos que hacer el cambio ahorita en el presente para que nuestros hijos puedan tener realmente un futuro asegurado y en buenas condiciones laborales. Mi invitación es que todos los trabajadores que puedan afiliarse en una organización sindical o puedan hacer una organización sindical, la hagan. La hagan con el fin del poder ayudar y de una palabra muy bonita que utilizo y es el tratar de ser justo porque ser justo es muy difícil. a veces ni los abogados que estudian derecho pueden hacer justicia pero sí hay que tratar de ser justo y con esos principios ser mejores personas y hay que cambiar el país. Me gusta mucho un grupo de juventud que viene trabajando y ya son conscientes de la realidad del país pero les falta más fuerza y más acompañamiento. Entonces, esperemos que esta situación después del COVID nos lleve a realmente una toma de conciencia y a valorar nuestro país, a valorar nuestras empresas públicas y a trabajar por lo nuestro. Muchas gracias Jimmy por haber estado el día de hoy. A todos los invito al siguiente programa donde veremos otra historia de otro hombre o mujer que lucha por construir un mejor país.